Hola, soy Geli de Manualidades Creativas. Como les... Como quedé ayer con ustedes, de enseñarles a hacer la mochilita, les mostré esta, ¿no? Les mostré estas. Que te comenten si es que se está viendo bien. A ver, a las amigas que estén ahí presentes, comentenme si se escucha y se está viendo bien. Sí, dice que sí se ve bien, sí. Ya. Compartan y comenten. Ya. Amigas, les pido que compartan el video para que entren más amigas a participar también y aprendan a la vez. Ya. Ayer, como les estaba comentando, ayer les dije que les iba a mostrar, les iba a enseñar el paso a paso de esta mochilita. Ya. Les puse los materiales, todo para que me aprovechen. Que les voy a seguir el paso a paso para que ustedes lo realicen. Lo realicen y después ya ustedes verán, ¿no? Qué utilidad les da. Ya. Les mostré esta, pero les dije que no les iba a hacer con el búho, sino les iba a hacer con Minnie y Mickey. Les voy a mostrar porque ya la realicé la otra. Aquí está. Ya. Ya. Ya la realicé, le cambié los colores. Ya depende de cada quien que le ponga sus colores que desee o... o colores que le... que combinen. Depende de la ocasión, ¿no? Este... Aquí está mi Mickey. Ya. Pero la que vamos a realizar es la Minnie porque en realidad es el mismo... es el mismo aplique, solamente que se le... se le... se le... agrega un moñito para diferenciar de... de... de la Minnie. Del Mickey. Ya. Miren. Aquí les voy a mostrar, a ver... con su broche, de pega-pega. Y aquí su... su amarro. Ya. Para que... sorpresas. O ya ustedes verán, ¿no? Qué utilidad le dan. Miren. Con sus tirantes aquí, para ver sus agarraderas. ¿Ven? ¿Para qué se puede utilizar? ¿Qué usos pueden darse? Para cumpleaños, por ejemplo, para las... para las sorpresas. Para sorpresas de cumpleaños. Ya aquí ya se les meten sus golosinas a los niños, se les da. Para... También para este... del colegio, para los niños también. Así que a veces hacen este... eventos en los colegios. También se les puede dar. Y si cambian colores o no sé, ya es... ya es cada... ya es creatividad de cada quien, ¿no? Pueden hacer este... para Baby Shaw, o no sé, ya... depende de ustedes que le cambien el diseño o aplique y color... y el color, ¿no? Ya es... digo, hagan volar su creatividad. Muy bien. Claudia, te saluda desde Argentina. Saludos, saludos para Argentina, Claudia, ¿no? Sí. Saludos para Claudia, qué bueno que nos estés mirando. Ivana, también desde Argentina. Ay, qué bueno. Saludos, Ivana, desde Argentina. María, desde Callao, Perú. Saludos, María. Qué bien que nos estés viendo. Es que a mí, los peruanos... A ver... ¿Cuántos sabés? Hay mayoría para empezar, ¿no? Sí, sí, empezamos. Ya, vamos a empezar, ¿ya? A ver... Lo puedo bajar por acá. Ya, yo les puse los moldes, ya los tengo yo recortados, porque a mí ya para avanzar y no... no hacer mucho tiempo. Ya los tengo aquí avanzados. Ahora, lo que les voy a enseñar, miren aquí. Bien, este foamis tampoco es estampado, ¿ya? No es estampado. Este lo he estampado yo. Las bolitas las he pintado yo, ¿ya? Y esto también les voy a enseñar a hacerlo, ¿ya? Ahora, vamos a seguir el primer paso. Aquí está mi cuerpo de la mochila, ¿ya? Este es el cuerpo de la mochila y ahora... Yo tengo un esténcil de círculos. Pero aquí, por decir, hay muchas personas que no lo tienen, ¿ya? Y les voy a dar una opción, porque a veces para cortar los círculos no te quedan muy parejitos. Y esto, lo otro. Ese esténcil es para poner los círculos blancos. Sí, los círculos, para pintar las bolitas, estas bolitas blancas, para que quede ahí. Y para estampar todo el cuerpo y no quede muy vacío, ¿no? Aunque si quieren, también les pueden poner sellitos, pintar sellitos, ya es, depende de ustedes. Entonces, ¿ya? Ahora, yo tengo este, pero... Ah, les iba a comentar que a veces uno no tiene a la mano estos esténciles. Pero no sé si ustedes también habrán visto esta presentación de estos, este... Como... ¿qué son? Pegatinas, stickers. De círculos, miren, caritas, ya. Estos, una vez que ya se usa todo eso, queda el... La... El... Papelito donde vienen pegados. Miren. Voy a retirar uno para enseñarles, ya. Miren, retiramos una, una de estas, unas caritas. Ay, está bien, perdón. Vamos a ver si acá sale. Ya, miren. Se retiran estos, ¿no? Estas bolitas. Voy a ponerle por acá. Y este les sirve, este plastiquito le sacan el... El... Miren. Y les queda también para que ustedes puedan poncear. Puedan estampar. Ah, los pueden utilizar como esténciles. Claro, estos lo utilizan como esténciles. Para los que no tienen esténciles. O en todo caso, quizás, si tienen la facilidad de realizarlos, también las pueden realizar. Rocío, te saluda desde México. Saludos, Rocío de México. Naomi de México. Saludos para Naomi de México. Azucena de Cancún. Saludos para Azucena. Nubia de Ecuador. Saludos, Ecuador. Nubia. A ver. Miren, le voy a mostrar, ¿ya? Yo tengo este, lo voy a colocar. Y ahora sí vamos a empezar a pintar. A ver, vamos por acá. Y ya. Ponemos pintura blanca. Y ya. Ponemos pintura blanca. Un pedazo de espuma. Vamos a utilizar la técnica del ponciado. Del moteado. Sí, del moteado. Pero este sí tiene que ir, no muy bajito, tiene que ir un poquito cargado. Pero no demasiado, porque si no, se tiende a chorrear por abajo y mancha. ¿Ya? Ahorita les voy a enseñar este cómo, cómo hacer. ¿Ya? Igual, hacen una motita. Voy a cortar este pedazo. Toman, igual como les enseñé, doblan y me hacen como un tipo de motita, ¿ya? Que quede. ¿Ya? Igualito, toman un poco de pintura. Descargan un poco. ¿Ya? La distribuyen. Aquí están distribuyendo la pintura para que no quede todo en un solo, en un solo lado. Ya. Ahora, cogen el stencil y comienzan a ponciar. ¿Ya? A motear. Miren. ¿Sí se está viendo? Sí, sí, está todo bien. Compartan, amigas, el video para que aprovechen más amigas. Aprender técnicas y aprender a realizar. Sí, pregunten qué tipo de pintura es. Pintura acrílica. Pintura acrílica, ¿verdad? La que no les recomiendo, como les dije ayer, no les recomiendo la brillosa porque la brillosa tiende a, a, este... ¿Puedes tenerme aquí para que no se mueva? Sí, la brillosa tiende a formar como una capa de pellejito y se levanta, se comienza, una vez seca se le, se comienza a levantar y no les, le malogra su trabajo. Ya, esta es mate, mate, acrílica mate. Ya, sin brillo. A ver. Siempre descarguen un poco, ¿por qué? Porque si ustedes cogen, toman pintura de frente y vienen de frente, se les tiende a regar por debajo y se les mancha. ¿Ya? Se les mancha su trabajo. Sin miedo, realicen, no, no teman, ya, este, dijo, a veces equivocándose no aprende también. Es bueno. Nubia te saluda desde Ecuador. Saludos, Nubia, Ecuador. Elsa, Elsa y Yaridalia desde México. Saludos para Elsa en México. Yaridalia también. Yaridalia, también de México, ¿no? Sí, Yudik de Puerto Rico. Saludos, Puerto Rico, Yudik. Patricia, desde Honduras. Saludos para Patricia de Honduras. Jessy, Jessy, Ecuador. Saludos, Jessy. Helen, Costa Rica. Helen, casi mi nombre. Saludos, Helen, Costa Rica. Liz, desde Mexicali. Hola, Liz, saludos, Mexicali. ¿Dónde queda Mexicali? México. Ah, México. Verónica, desde Ecuador. Saludos, Verónica. Miren, aquí ya como termine ahora. Como no está muy cargada la pintura, no hay problema, pueden proseguir. Intercalan otra vez. Calzan ahí donde se quedaron. Ya. Y prosiguen para terminar la pieza, ¿ya? Vamos a ver si está corrupción. Bien, ponsean. Y esto les queda bonito porque parece que hubiesen comprado estampado, pero en realidad no es foam estampado, aunque sí lo venden, pero yo les estoy facilitando para que tengan... ¿Y es más caro el foam estampado? Sí, un poquito más carito. Y no es como, por decir, el estampado te viene menos cantidad que el normal que dice. Te viene menos. O sea, el pliego que venden es más pequeño. Sí, es más pequeño. ¿Qué tal? ¿Cómo les está pareciendo la técnica? Sí. Roxy, desde Ecuador. Saludos, Roxy. Qué bien que nos estés viendo. Bren, desde Toluca. Saludos para Bren. Bren. Ya, miren. Carmen, desde Santa Cruz, Bolivia. Saludos para Carmen, de Bolivia. Danae, desde Perú. Saludos, Danae. Ya, miren. Mira cómo quedó. Ya, todo esto ponceado ya, acabado. Ahora, esto tenemos que esperar un poquito que seque para seguir el siguiente paso que es pegar. Ya, pero yo acá... Ya les mostré, les enseñé todo esto. Esperen que seque, pero ya para avanzar ya lo tengo yo seco acá. Ya, vamos a esperar ese poquito. Ya, vamos a esperar ese poquito. Yo tengo otro acá que ya está seco. Ya. Ahora, vamos a empezar a pegar, ya. Ya, yo les di en los moldes este círculo, ya. Ya, me van a disculpar que yo acá un foamis tan grueso no tengo. Tengo foamis un poco que no, un poco delgado. Pero si tiene un madurecito, no hay problema, es mucho mejor. ¿De qué grosor es recomendable poner en la base? Tres milímetros. Tres, cuatro milímetros. De tres, cuatro milímetros. Sí. Ya. Pero no eso se hago. Bueno, porque no tengo, no se van a tener, no tengo, ya no hago. No, pueden ir aprovechando, pueden ir experimentando. ¿Y lo pueden poner doble? También, también, pero ahí hay mucho trabajo que me hacen. Ya, ahora vamos a enseñarles el pegado, ya. Vamos a empezar a pegar borde con borde, ya. Toda la vuelta, borde con borde. Vamos a hacer el mío, borde con borde. Ya. Vamos. Le echamos pegamento instantáneo. Si no tienen pegamento instantáneo, pues el de pegar zapatos también pueden utilizar. Aquí no pueden usar la silicona caliente. ¿Por qué? Porque tiende a dejar grumitos y no le va a coger bien el pegado. ¿Ya? Eso sí tienen que tenerlo en cuenta, pero pegamento de zapatos sí también le sirve aquí porque es doble contacto pegado. ¿Ya? A ver, voy a... El pegado es parte por parte y esperas a que pegue y sigues adelante. Todo el círculo, ¿ya? Voy a irlas avanzando. Pero parte por parte. Sí. Voy a avanzarles un poquito rápido, pero ya... Sí me entienden, ¿no? Sí, sí. A ver. Zuli, te saluda desde Lima. Saludos, Zuli. Lisbeth desde Trujillo. Saludos para Trujillo. Estamos aquí a cuatro horas. Dicen que les parece excelente la técnica del moteado porque es fácil y ahorra un montón de tiempo. Sí, amigas. Por eso yo les estoy dando técnicas para que ustedes ahorren y se beneficien. Por más todo les estoy enseñando para que se beneficien. Es que se me recogen. Es que se me recogen. Es que se me recogen. No me gusta ser egoísta. A mí me gusta enseñar mis tics. Espero que no se molesten. Pezúa desde Chiclayo. Saludos. Aquí estamos en Chiclayo. Yo también estoy en Chiclayo. Shirley desde Costa Rica. Saludos para Shirley de Costa Rica. Pamela desde Chile. Hola, Pamela. Mi hermana se llama Pamela. Saludos para Chile. Patita desde Ecuador. Saludos, Patita. Yanet. Yanet, Nicaragua. Saludos para Yanet, para Nicaragua. Mari desde Colombia. Saludos, Colombia, Mari. Juana desde Perú. Saludos para Juanita de Perú. Beatriz desde México. Y Rosa desde Ica. Saludos para Beatriz, para México. Rosa desde Ica. Rosa desde Ica. Quiero conocer Ica. Ya estamos dando la vuelta. Esto es fácil, amiga. No se hagan faltas, hijo. Esto es realmente fácil. Tienen que ir pegando toda la vuelta. Karina desde Ecuador. Saludos, Karina de Ecuador. Yamile desde Arequipa. Saludos para Arequipa, Yamile. Dama Solitaria desde Ecuador. Ay, Dama Solitaria. Saludos, Ecuador. Vicky desde Ecuador. Saludos para Vicky. Que bien que nos estén viendo, chicos. Chicas, chicos. Que hay por ahí. Espero que estén siguiendo el paso a paso para que estén aprendiendo. Yo les facilito los moldes antes para que ustedes también ya tengan y me estén siguiendo paso a paso y avanzando a la vez. Para que al finalizar el proyecto ya lo tengan ustedes también realizado. Teresa desde Ayacucho. Teresa desde Ayacucho. Saludos para Teresita de Ayacucho. Rita desde Jujuy en Argentina. Saludos, Rita. Jujuy. Ayer también he estado, ¿no? Sí. Ay, qué bien. Qué bien que nos sigan, amigas. Vane desde Costa Rica. Saludos para Vane. Vanessa o Vane. Vane. Para Vane. Pame desde Chile. Saludos para Pamela. Ah, Pamela. No, no, no. Nancy desde Suyana. Saludos, Nancy. Suyana. Mi tierra. Nancy Vargas. Ay, saludos, Nancy. Aquí. ¿Qué tal, Nancy? Saludos. Arely desde Tacna. Ahora leen Arely. Tacna. Saludos para Tacna. Preguntan dónde se encuentran los moldes. Los moldes están en mi página. Los he colgado temprano para que avancen a cortar, a tener. Todo listo para que me sigan de paso a paso y ustedes lo sigan desde su casa. En la página están. ¿Desde qué hora los colgamos? Las cuatro de la tarde. Desde las cuatro de la tarde. Ah, antes. Dos de la tarde. Dos de la tarde. Dos de la tarde los colgamos los moldes. Argelia de Venezuela. Saludos para Argelia, Venezuela. Analia e Irma desde Perú. Saludos para Analia e Irma de Perú. ¿Qué parte? Lima, ¿será? Sí, desde Lima. Saludos. Aquí aprovechando. ¿Qué que compartan? Aprovechando salud para mis hermanos queridos. Que también tengo hermanos en Lima. Amigos, les pido por favor que compartan el video para que más amigas se contacten. Concepción desde México. Saludos a nuestra amiga Concepción de México. Anasu desde México. Hay bastante gente de México. Anasu, qué bien que México nos esté siguiendo, ¿no? Y a la vez aprendiendo, porque yo les estoy enseñando para que aprendan. Anap, desde Arequipa, Anak. Saludos para Anak. 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 Saludos. Arequipa, ¿no? Aquí ya cerramos. Ahora vamos a subir también a pegar, ¿ya? Borde con borde. Todo es borde con borde, ¿ya? Entonces, en el costado para cerrar es borde con borde. Borde con borde. Igual como la base, igual cerramos. Poco a poco. No todo de un solo tirón. No, no, no. Poco a poco para que pegue. Porque si no, a veces tienden a echar todo y después no pega por unos lados y se les mancha, se les complica un poco. ¿Ya? Que bien que nos estén viendo, amigos. Compartan. Les pido, por favor, que compartan los videos. Tesorito desde Bolivia. Hola, tesorito. Salud, Bolivia. Paulina desde Independencia, en Lima, ¿no? Saludos para Paulina. Paulina, ¿no? Saludos. Qué bien que nos estén viendo. Saludos para todos. Si se me pasa alguna es porque... Muy rápido. El Mía desde Tumbes. Saludos para Tumbes. El Mía. ¿El Mía? Sí, El Mía. El Mía. Bien, vamos avanzando. Con este pegamento hay que tener bastante cuidado porque pega los dedos ricos. Deja sin huellas. Deja sin huellas. Deja sin huellas de aquí. Ya, ya, mi dedo es tan... tan ya acostumbrado ya. Florencia. Dice, saludos desde Villa Felina. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda Villa Felina? Saludos para... Florencia. Florencia. ¿Dónde queda? Desde Villa... Villa... Villa Felina. Villa Felina. ¿Dónde queda, amiga? ¿Puedes escribir? Me llama la curiosidad. Preguntan si es que se le pone algo de peso, se abre, se despega. No, porque el pegamento instantáneo no. Al menos... Son para souvenirs, ¿no? Claro, no son para poner demasiado peso como... ¿Qué les puedo decir? Pues como el peso de las piedras, ¿no? Para caramelos. Caramelos soporta, este... Una sorpresa. Sorpresitas, son una sorpresa. Juguetitos pequeños. Pero, yo les digo ahorita, por lo que yo estoy usando base no tan gruesa, pero cuando la base es gruesa, te agarra más el borde, porque es más anchito y te agarra más el pegamento. Y puede poner más peso, ¿no? Claro, y ahí ya puedes poner más peso y no hay problema. ¿Ya? A ver, miren. Si va quedando como un tarrito, ¿ya? Ahora, vamos a proseguir con el borde, su borde de aquí, este borde, miren, ¿ya? En los materiales me olvidé de decirles que también aquí he usado el pirograbador, ¿ya? He usado el pirograbador. Pero, si no lo tienen, pues le cortan igual como acá, le he cortado con tijeras de ondas. ¿Ya? A ver, vamos a avanzar con... Pirograbador, ¿ya? Esa es la cinta de abajo. Esa también está en los moldes. Sí. Sí, esta sí, está en los moldes. Todos los moldes les he dejado. Y ahí hasta... Como el molde de este de Mickey con el mini es igualito, solamente le cambia el lazo. Este lacito. Que se le coloca ahí. ¿Ya? Al Mickey no, pero a la Minnie se le coloca. Entonces, tú has recortado con una tijera de ondas, ¿no? Para que te quede ese efecto. Sí, con tijera de ondas. Si tiene pirograbador, bueno, para el que lo tiene, ahorita le vamos a hacer un acabado acá con pirograbador. ¿Sí se ve? A ver, díganme si se ve bien. O está tapando la luz. Sí, está bien. ¿Ya? Yuri desde Venezuela. Saludos, Yuri de Venezuela. Florencia. Dice que queda... Dice que Villa... Villa Felina queda en Buenos... En La Matanza, Buenos Aires. Es en Piura. ¿En Piura? Sí. Ah, saludos para Piura. Cerca de Chulucanas. Cerca de Chulucanas. Ahí tengo familia también. Saludos. Saludos para allá en Piura Chulucanas. Ay, miren. Oye, uno es de... Conocido por allá, pero no me sonaba mucho el nombre. Niña. Voy a probar a ver. Merita desde Chile. Saludos para Merita. Para Chile. A ver, miren. Ahora, vamos a empezar ya a pirograbar. Ya, solamente les damos. Yo tengo esta, esta puntita. Estoy usando esta, pero si ustedes tienen la de punta de clavo, como clavito, no importa. También pueden hacer un diseñito. Ya, solamente es para darle un acabadito. Ya. Voy a avanzarles. Preguntas, amigas. Pregunten. Eso también lo podrían hacer con un desarmador caliente. También. Una punta que se calienta. Claro. Pero, ustedes también pueden hacer a la vez cosa en alambre. Alambre galvanizado. Y lo calientan. A ver si se no se donde. Este, y lo calientan con... Con una vela, pero tienen que tener en cuenta, tienen que tener cuidado en calentarlo bien abajo para que no se negreen. No se pongan negros. Y con ese van y hacen sus diseños también en el fomis. No tengan, no tengan cuidado, experimenten, porque uno experimentando aprende más cosas. Rocío desde Huancayo. Saludos para Rocío. Sara desde México. Saludos para Sara, México. Me escondí también. Miriam desde Argentina. Saludos para Miriam de Argentina. Miren, amigas, ya está. Ya le di el birograbado aquí. Ahora lo que vamos a hacer... Voy a colocar este por acá, porque no me asombra. Ya, vamos a colocarle color, ¿ya? Un colorcito aquí. ¿Puedes poner la mochilita para que se vayan dando cuenta a dónde queremos llegar? A ver. Pero más allá. A eso. Ahí. ¿Vas a acá? Ahí, ahí está. Para que le indiques qué efecto vas a darle, ¿no? Para que se sepa. Voy a darle este sombreado de acá, ¿ya? A ambos lados, ¿ya? Ya van a tener, amigos, ahí para... Ay, se me hace mucho. Para... Para dar sorpresas también a los niños. Para las profesoras, que a veces no saben ni... Ni qué darle a sus alumnos. Ya tienen un diseñito, una mochilita para decorarla, depende a su gusto. Para los niños. María de Chile. Saludos, María. Miren. Tomamos pintura. Ya, en la punta. Descargamos un poquito. Ya. Y ahora sí le pasamos. Sin temor. Siempre los... Siempre les voy a recalzar los pelitos apuntando para afuera, ¿ya? Pasen, pasen sin cuidado. Ya. Siempre aumentando un poquito el pincel para que corra, ¿ya? Eso también se puede hacer con la técnica del trapito. Sí. Con el trapito. Este lo hice con el trapito. Pero lo pueden hacer. Yo les he enseñado tres técnicas, les enseñé. Con el pincel en huevato, con el angular y con el trapito. ¿Y la otra parte la puedes hacer con el trapito? Sí, la puedo hacer. Para que se vean la diferencia. Ya. No hay problema. Aquí mi ayudante. Andrea. Ya ves, amigas. Ya que ustedes no hacen preguntas, ya acá me las hacen, ¿ya? Andrea desde Argentina. Saludos para Andrea Argentina. Patricia. Patricia desde Chile. Patricia desde Chile. Saludos. Keila desde Argentina. Saludos para Keila. Keila o Cheila. Keila. Keila. Ya. Miren. Les voy a enseñar también con el pañito, ¿ya? A ver, toman un trapito. Ya. Ponen su dedo debajo. Jalan todo para atrás. Envuelven atrás. Ya. Que quede liso, miren. No queda arrugas. Ya. Toman un tantito de pintura. No. Primero lo humedecen, ¿ya? Van a humedecer el... Lo humedecen, miren. Humedecen un poquito. Toman el poquito de pintura. Toman un tantito de pintura. Ya. Y ahora vamos a esparcirlo, ¿ya? Miren. ¿Se ve? Compartan, amigas. Compartan el video. Les pido... A ver. Es más rápido. Eso sí. Es más rápido. Se va a apagar. Ya. Tienen que humedecer a cada momento una sola humedecida. Depende, depende. Si les pide más humedad, lo humectan. Yo agarro así con el pincel nomás. Lo mojo. Un poquito. Si ven que se amontona mucho, sí deben agregarle un poquito de agua para que corra, ¿ya? Miren, es más rápido que con el pincel, le está un poquito más de grosor por el dedo. ¿Ya? Preguntan, ¿qué número de pincel utilizaste? El pincel número 16. El angular número 16 he usado, ¿ya? Ya. Este ya está. Vamos a darle también a este. A la tapita también le vamos a dar el borde, ¿ya? ¿Esa es la qué parte es? La tapita. Esta, la tapita. ¿Sí se ve? Es esta, la tapita, ¿ya? Voy a darle el borde. Nikita dice que ya compartió el video. Gracias, Nikita, por compartir. Saludos. ¿De dónde, Nikita? Nikita es de Jujuy, Argentina. Ay, saludos. Nikita, muchas gracias por compartir, Nikita. Gabriela te envía saludos desde Guayaquil. Saludos para Gabriela, para Guayaquil. Qué bueno, amigas, que nos estén viendo, aprendiendo. Gleidy desde Piura. Saludos para Leidy. Gleidy. Gleidy, a Gleidy. Cristina desde México. Saludos para Cristina. Gabriela desde Argentina. Saludos para Gabriela. Sí. Alexa desde Ecuador. Saludos para Alexa. Miren. Así o más. Acá ya no le damos porque esto va para atrás, ¿ya? Ahora, le voy a dar, le voy a dar flotado todas las piezas para tenerlas listas, ¿ya? Ahora falta el rosado. Vamos a darle el rosado de una vez. Pero al rosado, ojo, al rosado, hay que hacerle una decoración, ¿ya? Vamos a hacerle puntitos. Puntitos blancos, ¿ya? ¿Ya? Para que no quede muy, muy, muy vacía. ¿Ya? Acuérdense que como les digo yo, primero hay que hacer toda la decoración y después le damos el bordeado. ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué? Porque, o sea, si tú pintas, después los puntos los pones encima como si los hubieses montado. En cambio, si te queda por aquí ya le pasas como si fuera parte. Te queda más natural. Claro, como si fuera parte de, como si fuera una tela, una parte de una tela. Te queda más natural, ok. Claro. Ya, vamos a darle, a ver, más grande, ¿ya? Nancy Vargas dice que ya lo compartió. Ay, muchas gracias, doña Nancy. Selene pregunta, ¿qué tipo de pintura es? Acrílicas, amiga. Yo uso pintura acrílica. Acrílica mate. Porque hay acrílica, este, satinada, creo que le llaman, brillosa. Dice que se están utilizando pinturas APU. ¿Quién? Si están utilizando pinturas APU. No, yo no estoy, pero puedes usarla, si tú la tienes a la mano, la usas. Las pinturas APU también se pueden utilizar. Sí, sí, no hay problema, se puede utilizar, pero no la brillosa. La brillosa no, la mate, ¿ya? Les recomiendo yo. Preguntan, ¿cómo se llama esa herramienta que estás utilizando? Este se llama cuentapuntos. Bueno, sí lo conocen como cuentapuntos. Pero como les digo, yo les dije el video, bueno, para los que no han estado el video pasado. Mira, estos vienen en dos, ¿ya? Son distintas numeraciones de distinto tamaño. Pero si no lo tienen a la mano, pueden utilizar el cabo del pincel, la parte trasera de los pinceles, ¿ya? Para puntos más finitos. Para puntos más finitos, acá. La brocheta o con S para dar los brillos a los ojos, como ya también les he enseñado en el video anterior. ¿Ya? Fe te envía saludos desde Lima. Saludos para Fe. Desde Lima, ¿no? Este vamos a dejarlo secar, ¿ya? Porque aquí no le puedo pasar el este porque voy a manchar. Voy a dejarlo secar un ratito. Mientras avanzo los días acá. Como este ya es al último, entonces le vamos a dar al último. Está para mis pinturas. ¿Qué puedo guardar? Este... Ya, ahora. Ah, también en el este me olvidé de pedirles un... Para hacer huequitos, ¿ya? Un perforador. Ya, de círculo. Yo tengo que ver que es como de florecita, pero me simula con un círculo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto vamos a tenerle que hacer los huequitos para pasar el cordón, la cola errata. Este hilito, miren. Pero voy a mostrarles. Miren. Para hacer estos huequitos para que pase el cordón. ¿Sí se ve, no? Sí. Ya. Para pasar el cordón tengo que hacerle los huequitos y tienen que tener uno. Aunque si no los tienen, no hay problema. Pueden pasar con una aguja a hacer sus huequitos, ¿ya? No hay problema. Ya, ¿cómo yo hago para hacer los huequitos? Donde terminé, donde me quedó la marca terminada, lo voy a hacer más o menos que me quede a la mitad. Así, ¿ya? Ahora, yo le hice, a ver, dos, dos huequitos. Yo le hice acá. A ver. Disculpenme, voy a ponerme un poquito para acá para poder ver, Guillermo, porque si no, voy a ser mal. ¿Ya? Dice, uno aquí y el otro acá, ¿ya? Igualito el otro lado. Uno aquí. ¿Ese está bien, no? Y el otro acá. ¿Ya? Y ya quedaron los huequitos, ¿ya? Ahora, como ya tengo los huequitos, voy a pasarle el cordón de una vez, ¿ya? Preguntan sobre los moldes. ¿Qué pasa con los moldes? Sí, que los, sí están colgados. Los moldes están colgados, también en la página. ¿Han colgado el link? Sí, sí están. Ahí está, este, en la página están los moldes. Están desde temprano los he colgado para que vayan avanzando. ¿Cómo se llama ese cordón? Este le llaman acá en Perú, colerrata, lo conozco yo. No sé en otros países cómo se llamará, pero es un tipo cordón, miren, para pasar. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. Miren, sigue. Sí se ve, ¿no? Aquí, le pasan acá como si fueran a amarrar un zapato. No, no es un zapato, porque es zapato cruzado, ¿no? Hacen. Entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, ¿ya? Termina en salida porque el lacito va por fuera, ¿ya? Miren, ¿ya? Ahora, aquí, ya vamos a recoger. Miren a lo que recoge cómo queda, ¿eh? Miren, ahí ya va tomando la forma, ¿ya? Aquí le anudan, le hacen su lacito, ¿ya? Pero yo todavía no lo voy a hacer porque les voy a pegar la tapa, ¿ya? Ahora, como ya le pasé aquí, ahora lo que voy a hacer es pegar la tapita. Ahora, la tapita, para pegar esa entrada, vamos a, esta es la tapita, ¿sí se ve, no? Vamos atrás, ya. La tapita la doblamos a la mitad, aquí, a la mitad, hacemos una leve presión, ¿ya? Y vamos con el pegamento, ¿ya? Donde está el encuentro, donde quedó el encuentro del pegado de ambas, aquí vamos a poner un pegamento, ¿ya? Para guiarnos. Y aquí en la mitad, vamos a usar esa mitad que quedó, vamos a irla en todo el encuentro, ¿ya? Ahí, que pegue un ratito, a ver, ¿ya? A seguir enchufando la pistola silicona. ¿Vale? Están enchufando, ¿ya? Están enchufando esta. Acá se me ha hecho esta. Ya. Aquí. Ahora, como ya agarró aquí, ya ahora sí ya vamos a poder, con confianza, pegarle el resto. Ya, aquí. Miren. Ya, para un lado. O sea, la técnica es inmovilizarlo con un pedacito y luego ya completar lo resto, ¿no? Sí, para ponerlo centrado y que no quede de un lado este, un lado bien y el otro, un lado torcido, ¿ya? Hace Cati García, de Chiclayo. Saludos para Cati. De acá, Chiclayo. Estamos en Chiclayo. Yo también estoy en Chiclayo. Pilarcita de Deica. Saludos para Pilarcita de Deica. Y ya. Y ya. ¿Es mi amiga Cati? No, Cati es Fuentes. Cruz Fuentes. Y ya. Ahora, ya como quedó ahí, ahora vamos a asegurar también a la mitad, como hicimos. Vamos a pegar aquí el broche, ¿ya? De una vez. Yo corté de este, no sé cómo le llaman en distintos sitios, pero acá lo conozco como P.A.P.A. Y ya. Ahora, con este vamos a usar la silicona, ¿ya? Se llama velcro o abrojo. Velcro o abrojo, ¿no? Sí. Ya ustedes me dirán, a ver cómo es en su país, porque no, en realidad que no sé en otros sitios cómo le llaman a esto. Avis de Juliaca. Saludos, Avis. Se está enchufando así, ¿no? Allá. Mirá. Ya, mientras está, mientras está, que caliente un poquito la silicona, les voy a ir avanzando con la carita. ¿Ya? A ver. Miren. Ayer les enseñé la técnica de moteado, ¿ya? Igualito a este. Miren la diferencia. Pero veo acá les echo dos pasos. Este ya está moteado. Ya está con la técnica de moteado y la de acá no. ¿Ya? Se nota. Vamos acá. Sí se ve, a ver. A ver, díganme si sí se ve. ¿Ya? Ya, este yo les he avanzado porque a la vez que tengo que tener moteado este, tiene que secar ya, para avanzarles y no perder mucho tiempo. Pero de todas maneras les voy a enseñar lo que ayer les hiciste. Y esa técnica del moteado, ¿qué efecto tiene? Que le da luz, luz al trabajo. Ya no hay necesidad de darle brocha seca, luces con brocha seca ya. O sea, le da una textura más, más real. Tipo de textura. Efecto. Como si fuera un porosito, no sé, tipo así. ¿Ya? A ver. ¿Dónde está mi? A ver aquí. Miren. La espuma, como les digo, van a tener que hacerme un bollito así. ¿Ya? Ahora, tomamos pintura. Para las que no han visto la técnica ayer, tomamos pintura, descargamos un poco. ¿Ya? Aparte, descargamos en papel también, ¿ya? ¿Ven si está ahí? Sí, sí. Descargamos en papel, porque esto no debe ir muy cargado, porque si no te vas a manchar tu trabajo. Y ahora empiezas despacio a punsear. A punsear aquí. A motear. ¿Ya? Moteado. Estamos haciendo la cara, ¿no? Sí, la carita de la mini. ¿Ya? Toda, toda la moteamos. Sara desde México. Saludos para Sarita de México, Sara. Silvana desde Argentina. Saludos, Sara Silvana. Vero Tabasco, desde Tabasco. Vero desde Tabasco. Ah, saludos para Verito. Vero de Tabasco. Mercedes desde Guayaquil. Saludos para Mechita Mercedes de Guayaquil. Jackie de Arequipa. Saludos para Jackie de Arequipa, ¿no? De Arequipa. Judith desde... Dice que en Puerto Rico se llama Velcro el pegamento. Ay, a ver, gracias por el dato. Y en Venezuela dice que se llama Cierre Mágico. Ay. Angélica dice... ¿Pega, pega? Sí, dice que en Venezuela se llama Cierre Mágico. Ah, qué bien, ah, miren. No sabía. Cierre Mágico. Ya. Miren, ya quedó. Ya. Solamente un posicionito así. No sé si ya lo habrán probado. A ver, yo quisiera saber si han probado la técnica que les enseñé ayer y qué tal les ha parecido. Sí. Quieren ver un poco más la técnica. ¿Puedes acercarlo a la cámara? Para que veas. Así. Y el otro. ¿Sí ven? No tengo la mano. No tengo la mano. A ver. ¿Me permiten para enseñarles? Por la parte de atrás. Sí. Miren. Este sin... A ver, dime tú. Ahí. Este sin moteado. Ahí. Este sin moteado y acá está con moteado. Sí, tiene un efecto de un brillo. Claro. Un efecto más pastel. Claro, sí, sí. Tiene un poquito de la diferencia, pero al realizarlo ya el diseño te queda... La cámara no se ve mucho, pero sí, como tiene otro efecto de un... ¿Ya? Yo lo que hago... Ya. Yo les colgué este moldecito también en la... En la... En los moldes, ¿no? Y como yo les he enseñado que a veces es difícil hacer un ojo y el otro, a veces no nos queda bien. Y aquí en el foamy es difícil porque si tú rayas en el foamy ya no puedes retirar esa raya. Al menos ni con el del lápiz no lo puedes retirar, te va a quedar feo, te va a quedar manchado tu trabajo. Yo lo que hago es en un papel, bueno, en bond también puede ser un papel bond, sino que yo como tengo este que uso para unos moldes, he utilizado este papel. Es como el papel vegetal que le llaman, o pergamino. Canson. Canson, claro, el canso, ¿ya? Lo que he hecho es que le he copiado el moldecito y las caritas todo con lápiz. Miren cómo se pasa. Cómo lo paso yo al menos, ¿ya? Cómo está el diseño de la carita lo calzo ahí, ¿ya? Lo calzo bien. Y lo único que hago, esto está dibujado con lápiz, está repasado con lápiz. Lo único que hago es pasar mi dedo, ¿ya? Por la parte de atrás. ¿Ya? Un poquito más fuerte. Siento que no quiero que se me pase mucho. Miren, vamos pasando. Miren, ya se pasó. Miren, mira tú. ¿Sí? Ya, vamos pasando así, igualito con la boca, ¿ya? Me disculpan que voy a poner la mano un ratito para poder tomar bien, ¿ya? Para que no se me mueva, ¿ya? Preguntan la pintura del moteado, ¿qué pintura es? También la blanca. La blanca, la blanca que usan para... Pintura acrílica. Pintura acrílica, sí. Pintura acrílica. Sí. Me enseña para que vean cómo... Miren la magia. Si necesitas pasar lápiz. Se ve. Más lejos. Miren, ¿ya? Así pasó yo los ojos, las caritas, las facciones de la carita, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es pintar, pintar los ojitos. Vamos a pintar los ojos. Con la pintura blanca, vamos a humedecer, ya les he dicho que antes de tomar pintura con los pinceles, hay que humedecerlos, ¿ya? Para que no se les malogren los pinceles. Ahora, tomamos un poco de pintura blanca y empezamos a rellenar todo lo que es blanco. A mí no me gusta rellenar todo el ojo porque después es para darle el negro esterioso. Yo pinto solamente la parte blanca, lo que es con blanco, blanco. Y si es azul, con azul, azul, ¿ya? Ahora vamos a empezar a delinear, respetando lo que va en negro, ¿ya? Me perdonan si por ahí, digo, se me... Se te pasa, es por la rapidez que estás haciendo. Esto es por lo rápido y aparte que de noche es un poquito complicadito trabajar. Preguntan si es papel manteca. Sí, sí, manteca, mantequilla le llaman acá también. Hasta puede ser en papel bon también. Sí, sí, en cualquier papel. La misma copia, como les dije la vez pasada, la misma copia la ponen a la luz. La copia que les he dado, yo les he dado un moldecín, ¿no? A ver, les voy a explicar, un moldecín. Si ustedes lo quieren pasar al molde, al foamy, lo que tienen que hacer, si el molde lo tiene así, entonces repasarle a la luz, repasarle por el revés. ¿Por qué por el revés? Porque si ustedes van a pasarle aquí, de repente les va a salir volteado, ¿no? En cambio, si ustedes van a pasar por el revés, es igualito como si este les va a quedar de frente. ¿Ya? Y lo pasan igual, no hay problema, no es que de qué tipo de papel. En cualquier papel lo pueden, lo pueden pasar. ¿Me explico, chicos, si me entienden? A ver, ¿sí me han entendido? Sí, sí, Elizabeth de Piro, te saludo. Saludos para Elizabeth. Gatita de Depuno. Saludos, gatita. Carolina de De Sollapango. Saludos para Carolina de Sollapango. ¿No será aquí en Perú? ¿Soyapango? Creo que es en El Salvador. Saludos. Pide que comparten. Amigas, compartan el video, por favor. Para que más amigas se conecten. Miren, aquí a la base blanca, como es blanco y el fomis es piel, color durazno, hay que darle dos bases, ¿ya? Dos bases para que agarre el blanquito bien, ya, dos a tres bases, depende de la pintura, ¿ya? Porque a veces hay pintura que es más aguadita, como hay pintura que es más espesa. Sí me escuchan, ¿no? Abby Cruz dice que ya lo compartió. Muchas gracias, Abby, por compartir. Amiga, espero que me cuelguen, me manden sus fotitos de los trabajos que estoy, que les doy paso a paso para ver, para ver si los están realizando. Angie y Lucy te saludan desde Argentina. Saludos, Angie, saludos, Lucy de Argentina. Miren, ¿ya? Aquí vamos a dejar un ratito que seque para darle la otra base. ¿Por qué? Porque si le voy a pasar ahí encima se me va a acumular mucho la pintura, se me va a hacer grumos. ¿Ya? Hay que dejar que oree un poquito, que seque un poquito. ¿Puedes avanzar con otra cosa? Voy a avanzar aquí. Miren, aquí vamos a tomar un poquito de pintura caramelo. Esta pintura con la que he flotado es el amarillo, igual vamos a flotar el piel, ¿ya? ¿Qué color es la pintura? Caramelo. La pintura es color caramelo, ¿ya? Vamos a darle un leve sombrita aquí al ojo, ¿ya? A ver, a ver, ¿ya? Este que quedó con grumos. Una puntita. Vamos a darle una leve. Una leve sombrita. ¿Sí ven? Sí. Igualito. Angie dice que también lo compartió. Gracias, Angie, por compartir, qué bueno. Pregúntanse si el video va a quedar. Sí, sí, se los voy a dejar ahí. No se preocupen. Pero la idea es que sigan hasta el final. Claro. Amiga, yo espero que hagan preguntas, no sé qué, para aclararles y de repente les puedo ayudar en alguna curiosidad que tengan. Jenny te saluda desde Paraguay. Saludos para Jenny, para Paraguay, ¿no? De Paraguay. A ver, aquí también le vamos a dar unas sombritas ya en la nariz. A ver, aquí, miren, la naricita quedó ahí. Vamos a darle la sombrita ya. Tratemos de que se tape un poquito el lápiz que pasamos. Miren. Que se tape un poquito, ¿ya? Que no se note el lápiz, ¿ya? Está todavía, y aquí ahorita porque está todavía va a secar el blanco, pero ya ahorita ya les... Preguntan qué pincel está usando para dar ahorita esos acabados. El cero. Pincel número cero angular. Sí, angular el cero. Entonces, angular número cero. Sí. Uno. Ya. A ver, vamos a darle la segunda mano de blanco, ¿ya? Yadira pregunta, ¿qué tipo de pintura usas? Acrílica. Pinturas acrílicas. Sí, pintura acrílica. Entonces, nuevamente están preguntando qué número de pincel. Entonces, con los acabados son pincel angular cero. Cero. Y con el anterior fue pincel número angular dieciséis, ¿no? Dieciséis, sí. Jigson y Nokia se unió. Ay, ¿qué tal hermanito? Saludos. Saludos para mis hermanos. Saludos para mis hermanos. Y me sigan el paso a paso. Y ustedes los estén realizando a la vez. Entonces, yo les digo que aprovechen para que paso a paso. Y si algo no les queda, como lo están avanzando, también me hagan las preguntas. Preguntan si el angular es lo mismo que el lengua de gato. No. Pero pueden usar el lengua de gato, no hay problema. Preguntan si se puede utilizar el lengua de gato. Sí, sí, lo pueden usar, no hay problema. En lugar del angular pueden usar lengua de gato. Sí. Sí lo pueden usar el lengua de gato, no hay problema. Ahora, aquí les voy a pasar, a ver. Ahora, ahorita lo que voy a usar es un liner chico para darle el borde, ¿ya? El borde negro, ¿ya? Ese es un pincel liner. Sí, un liner de lengua chico. No, ¿no? No. Se llama liner. Sí, un liner, miren. Es el pelo chico, ¿ya? Para delineado, más lo voy a utilizar, ¿ya? Para no pasarme mucho, ya de ahí uso el otro. Ese pincel se usa para delineado, ¿no? Y después ya para el relleno se utiliza otro. Sí, yo hago esto. A mí se me acomoda así, ya bueno. El que tiene más práctica de frente, de frente. Dice, ¿qué color es alrededor de los ojos? ¿Qué le dices del efecto alrededor de los ojos? El caramelo. El color caramelo. El color caramelo, sí. El color caramelo es como un naranjita medio, medio oscurito, no tan oscuro. Ya, ahora ya les di el delineado, ahora sí ya voy a rellenar con el pincel el angular. ¿Ya? Acuérdense que siempre los pinceles, conforme los usas, tienes que enjuagarlos porque si no la pintura se mete y se te dañan tus pinceles. Se mete la pintura dentro de los pelitos hasta el fondo y de ahí se te abren los pinceles, se comienzan a abrir. Preguntan, ¿cómo queda mejor utilizando pintura o tizas pastel en el difuminado del contorno? Bueno, mire, queda ahí, eh, pintura queda un poquito más, más remarcado, más remarcado, eh, porque también he trabajado yo con el óleo, el óleo pastel, la tiza pastel también queda, pero yo he visto que con la pintura queda un poquito más, más marcado el color. Pero igual, si las tienes, las usas, es, este, queda igual, queda bonito de todas maneras. Disculpen la bulla, pero es porque enjuago mis pinceles. Ya, ya, ahora aquí, con el mismo color caramelo, tápame por ahí, ya, con el mismo color caramelo, vamos a hacer el delineado de la boca, ya. Vamos a pintar primero la boquita. Ay, pintar la boquita, ya, la boquita, roja la lengüita. Así están, amigos, no hay preguntas. ¿Qué tal les parece, cómo todo está bien, no entienden, a ver? No, todo está bien. ¿Alguna sugerencia? A ver, aquí va a ser. Mira. Ahora con el negro. Vamos a recoger negro y vamos a pasarle el fondo de la boca, ya. Tricia, te saluda desde Monterrey. Saludos, Tricia, Tricia, ¿no? Alejandra pregunta si se puede utilizar cualquier tipo de pintura. Sí, sí puedes utilizar pintura. ¿Cualquier tipo de pintura? ¿Pintura de tela también? También la de tela, pero la de tela, bueno, yo no sé. Si la tienen a la mano para usarla, úsenla, pero yo acá la pintura de tela es un poquito cara. Ah, ok. Ya. Norma de Puebla, te saluda. Saludos, Norma, Normita, Puebla, México, ¿no? A ver, aquí para delinear la boquita vamos a usar un poco de pintura, a ver, un poquito de pintura caramelo. Vamos a diluirla un poquito que quede tinta, ya. Textura de tinta. A ver, aquí como me quedó la marquita, voy a delinearles. A ver, un poquito no se me vea, pero voy a adivinar por aquí. A ver. Me voy a disculpar que un poquito la mano se mueve. Bien. Dice que lo muestres para ver cómo va quedando la carita. A ver, ¿se ve? Ya. Vanessa dice que lo está viendo con Ciro, su bebé. Ay, saludos para Vanessa y su bebé, Ciro. Marle de Pasco. Saludos para Marle, Cerro Pasco. Sí. Miriam. Miriam de Ecuador. Saludos para Miriam de Ecuador. Ya. Aquí por decir, miren, al delinear me quedó un poquito vacío. No hay problema porque como quedó aquí, entonces con el mismo liner le doy negro tapando ahí lo que me quedó un poquito vacío. Ya. Que a veces pasa. No hay problema. Ahora con el mismo negro vamos a delinear los ojos. Ya vamos también a ponerle un poquito de tinta. Textura de tinta, ya. Para que corra delinear y hacemos las pestañas. Entonces, aquí vamos a delinear, ¿ya? ¿Qué están viendo, amigos? Sí. Están preguntando sobre dónde están los moldes y los materiales. Los moldes están en mi página. Sí, de manualidades creativas. De manualidades creativas. Ahí los he colgado los moldes. Y los materiales también. Y los materiales que utilizo. Abbie pregunta, ¿la lengua también es con el color pastel? ¿Con la lenguita? La lengua es con color, este, pintura roja. También le podrían poner rosada, ¿no? Rosada. Rosada. Ya depende. Yo les hago un modelo ya. Ustedes, ustedes ya le... Le hacen diseños. Ahora vamos a hacer las pestañas, ¿ya? Tomamos. Hacemos sus pestañitas. El Mickey no lleva pestañas. No, el Mickey no lleva pestañas. La Minnie es la más coqueta. También como es hembra. Mira. Ahora le damos su punto de luz. Vamos a darle su punto de luz. Mira. Dice, para hacer el contorno de los ojos, ¿la pintura se mezcla con un poco de agua? Sí, sí. Punto tinta, como les explico. La pintura se agarra un tantito, un poquito de pintura y se le echa un poquito de agua. Una botita. Con el mismo pincel. Humedece el pincel y lo mezcla. Lo diluye un poco para que la pintura pueda correr. La pintura pueda correr. Sí. Porque si tú no la mezclas, no te corre. Se te entrecorta. Ya. Ahora. Vamos acá, miren. Como estaba calentando la pistola. Ahora sí. Vamos a la mitad. Ya. ¿Cómo hago pegar este? Este es, aquí están los dos, ¿ya? Aquí están los dos del pega-pega. Ya. ¿Se está avanzando? Sí, sí. Ahora lo que vamos a hacer es echarle, a ver. Yo el, 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 el que es este punturito lo dejo en la parte de arriba y el que es este, la motita abajo, ¿ya? Aquí lo he hecho, le echamos silicona, tomamos y lo pegamos. Aquí más o menos quiero que vaya. Ahí. Igual. Echamos silicona aquí. Acuerden que no está aquí uno, aquí están los dos, los dos están pegados, no los he despegado, ¿ya? Echamos ahí y doblamos acá. Ya, doblamos y medimos más o menos ahí, quiero que quede ahí. O sea, tiene que, tiene que pegar, pegados, tiene que ser para que queden en la misma, exactamente en la misma. Sí, pegados para que queden en el mismo lado, porque si tú vas a pegar aquí el uno y después el otro, a veces no te va a cuadrar. Ya, ya, ese es otro tip que le estoy dando, ¿ya? Eh, preguntan las medidas del cuerpo de la mochila y el círculo de la base. Ahí está, en el molde, en el molde, el molde está conforme yo lo tengo, ¿ya? Por eso les pongo que, que, que lo doblen, de ser punteado ahí, porque donde está punteado es que deben doblar a dos, deben ser dos ahí, ¿ya? Pregunta si pueden utilizar un marcador de punta fina para hacer las pestañas, en caso no tengan pinceles. Sí, pueden hacerlo, sino que yo he tenido una incomodidad con el, me dicen, el plumón este de tinta para indeleble, que le llaman, que espere que no sale así nomás, pero a veces por recién un poquito de agua le cae, sí se corre. Ah, o sea, la, el encomendio sería que si cae un poco de agua, se corre, se corre, se, se mancha un poquito. Bueno, pues, preferiblemente hacerlo con, con pintura. Ya. Ahora sí, hoy ya es, me voy a darle este, al, al negro, a la, a la cabecita de mini, de mini, de mini, también hay que darle un moteado, ¿ya? Ya, mirad. ¿Cómo se llama la pieza rosada que parece una estrella? Este se llama cuenta puntos. Cuenta puntos, así lo conocen acá. hay muchos que han ingresado después y no han visto varias cosas a ver, aquí les estoy dando la técnica de moteado es lo que les doy a todas las piezas con blanco, con pintura blanca, tengan en cuenta todas las piezas las moteo con pintura blanca si, pregúntale si vas a compartir el video si, el video va a estar en mi página amigos, visiten la página, ahí está el video y de hecho lo pueden compartir ustedes también si lo pueden compartir, no? si, claro lo comparten también con sus conocidos, con sus amigos y compartan por favor el video esto les voy a estar enseñando para que ustedes aprendan varios varios tips, compartan el video ya, ahora si vamos a darle calentura a las piezas para que queden en alto relieve desconectan ¿qué vas a hacer ahorita? ahorita les voy a dar forma a la carita ¿por qué? porque la carita es levantada con la plancha se da una técnica de volumen inflado un poquito preguntan por qué es la técnica del moteo les da un acabado como más tierno como una textura más luz más luz ya no hay necesidad de darle las piezas brochas secas ya miren colocamos las piezas y la dejamos ahí un momentito para que levante ya lo sacas cuando cuando ya levanta cuando ya levanta lo retiras lo retiro miren va levantando ya ya levantó y ahora la colocamos ahí a la nariz también a la nariz también le damos ya la nariz a ver la nariz también levantó pero a mí me gusta darle un poquito más de volumen la coloco con la esponjita y le doy con mi dedo un poquito para que se levante un poquito más ya vamos acá al lazo no le vas a darle al lazo sí pero no le daba el borro que me voy a darle desconecto un ratito allá al lazo mientras se acaba vamos a darle el borde ya a ver como les digo humedecemos el trapito tomamos un tantito de pintura ya cargamos un poquito y ahora lo pasamos acá los bordes ya no hay preguntas amigos sí todas las preguntas que te estoy comentando las están haciendo no hay el manager si acá mi ayudante hace las preguntas por ustedes y aquí le doy con el trapito porque son bordes ya pero por eso cuando es acá adentro y acá adentro le voy a dar un poquito un tantito de aquí ya al asito y aquí vamos a darle calentura ya levantó lo retiramos y ahora vamos a pegar ya todo unimos ya dice que si las pinturas son acrílicas si todas las pinturas que uso son acrílicas ahorita vamos ya a pegar la carita ya a la cabeza a ver y si pueden utilizar en el pañito también una gaza también puede utilizarse gaza pero que no deje hilo que no deje hilo en todo caso a veces tiene politos viejitos politos viejitos los cortan en retacitos trapitos viejitos en retacitos preferible de algodón les dura más porque yo estoy usando uno pero se me rompe cada rato preferible de algodón para que no se les esté rompiendo miren aquí le pegamos así para que quede alzadito ya tenemos ahí un ratito colocamos su nariz saludos amigos para todas las que han estado presentes y las que ya se fueron fue porque tienen que trabajar mañana tienen que trabajar mañana mañana luna ya miren y aquí su lazo preguntan qué pegamento es este pegamento es pegamento instantáneo pueden utilizar aparte otro tipo de pegamento que no se hace el pegamento zapato porque silicona no le recomiendo aquí porque hay que tener más cuidado la silicona la líquida puede la fría la fría si pueden utilizar pero la caliente no porque tiende a dejar grumitos grumos muy gruesa ya pegó el broche miren ya pegó ahora si vamos a amarrar vamos a sostener ya les voy a amarrar perdónme disculpen un ratito para amarrarle aquí la teme un ratito la voltea para un ratito para amarrarles porque no ya miren así amarramos ya con su lacito abrochamos ya ahora ya los tirantes los tirantes solamente también con el pegamento hacemos un zig zag ya los tirantes también están colgados no si también hacemos un zig zag de la mitad dejamos un más o menos un centímetro y medio y pegamos ya más o menos un centímetro y medio y pegamos igual el otro ya 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 es que esta es la parte de arriba igual acá el zig zag un centímetro y medio al otro lado pegamos ya esperenme para sostener un ratito que pegue ya aquí aquí pegamos recto ya aquí vamos a hacerle una curvita miren aquí vamos a echar el pegamento así viene la tira pegamos aquí también zig zag ya pero no vamos a pegar así de frente sino doblamos un para adentro ya a la misma altura también un centímetro y medio más o menos que dejamos pegamos ya igual el otro pegamos 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 y metemos así más o menos a la misma altura si se ve más o menos ahí a la misma altura tomamos no de frente no pego de frente como acá sino que le volteo para adentro ya entiendes ok ya ahí ya pegamos los tirantes ahora lo único que queda también es esta ya esta a ver a ver a ver aquí hasta que me apuras si estoy pegando ah esperate que pegue antes esto no digo que primero yo lo voy a hacer miren 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 pegamos la base ya no me había olvidado de pegarle la base este la tira este es un adorno como una cinta que le estamos pegando ya así le damos toda la vuelta ya también también pegando parte por parte sí parte por parte una 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 otra es un adorno Preguntan si entra en los brazos de un niño Esa medida No Es más que todo un adorno Para una sorpresa, un souvenir Para un cumpleaños Si amplías los moldes La puedes hacer para Amplías para que se amplio Los tirantes y todo el cuerpo Amplías los moldes en grande Pero ahí si te recomiendo Fue mi grueso Ahora aquí también Vamos a echar pegamento A la carita Y la pegamos aquí A ver me permiten para cuadrarla ya Preguntan por los moldes Los moldes están en mi página Los encuentro Descarguenlos gratis No les voy a cobrar Ahí están para que ustedes los descarguen Que a veces me preguntan Si cuánto cobro por los moldes Yo no los cobro Yo se los cuelgo ahí Completamente gratis Para que ustedes descarguen Y los trabajen Miren Así nos quedó La mochilita de Minnie Acá tenemos a Mickey Que tal les ha parecido La clase Espero que les haya gustado Y que los pongan en práctica Los moldes están exactos Amiga No se los pongo exactos Los moldes están exactos Conforme los he colgado Los he cortado yo Pregunta nuevamente Si están en la página Si en la página están Ahí los descargan En la página están junto Con los materiales Que he utilizado Ya Los espero pues Puedes abrir la mochilita de Mickey Para que vean el interior Perfecto Listo Que va a haber para el próximo Para el próximo Me han estado pidiendo Forros de cuadernos Pueden enseñar La otra mochilita Del huito Miren La que les mostré Ayer fue esta Ya Pueden combinar colores Aplique Si Pueden combinar Aquí está Porque está desamarrada Pero la amarran De esta forma Va así Ya 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 pues amiga Los espero Para la próxima Que va a haber En la próxima En el video Forros de cuadernos Me están pidiendo ¿Tienes algunos forros? A ver Pásame por ahí Por eso Lo tenemos que Este es un Cuidado Cuidado Miren Les voy a mostrar Forros para cuadernos Para niño Si se ve Para niño Hay para niño Así Sencillito Y acá hay otro aplique Que lo estaba realizando Pero todavía Les iba A realizar Su Su arco iris Aquí No sé Voy a terminarlo Y No sé Este Ya les Les paso Los moldes Ahí en la página Para que lo Vayan Lo realicen También También Está esta Cartelita Que después También Se las voy A enseñar ¿Puedes abrir? ¿Qué les parece? Para niñas Para sus trabajos De colegio No sé Ya depende Del uso Que les den Ya Ok Ya pues Les dejo Amigos Ya Les realicé Espero que Les saquen Provecho Y que lo realicen Yo quiero que Me cuelguen Fotos Este Del trabajo Para yo ver A ver si es que Estaban también Realizando Y Está sirviéndoles De algo A ustedes Quiero ver Si están aprendiendo Y ya Ya pues Amigos Eso es todo Nos vemos La próxima El próximo Tutorial Ya yo les paso La voz Por la página Les Les comunico A ver En qué momento Les aviso Antes de eso Les mando Les aviso Cuando lo voy A realizar Y Los Moldes Y Los Materiales De esta mochilita Los moldes Están en la página Si De estas mochilas De esta mochila Los moldes Los encuentras En la página Para que los descargues Están desde temprano Pero Los que recién Entran O se integran Ahí están Los moldes No se preocupen El video También va a quedar Ahí Para que lo vuelvan A revisar De paso a paso De esta mochila De esta mochila